Hola a todos. Bueno, este es mi cuarto vídeo y la verdad es que no sabía qué poner de número 4 y creo que lo mejor era poner pues esto. Esta es la foto que nos hicieron del año pasado de cara a la Final Four, con el libro de la Final Four. Y nada, porque esta puede ser mi cuarta Champions League, que es el torneo más bonito que se puede jugar a nivel de clubs. Y bueno, pues ojalá pueda sumar mi cuarto título de Champions League. Sería genial, la verdad. Y nada, bueno, vamos a ver esta semana, en tres semanas, si llegas con Vida, claro, pues te juegas, este fin de semana jugamos contra el Barça, si le ganamos de tres somos campeones de liga. Y en dos semanas nos vamos a Colombia, a la Final Four, que si ganamos pues puede ser muy bonito. Yo creo que todo el mundo, cualquier deportista, espera llegar a estas alturas de la temporada con pues conocidas a llegar a un objetivo que se haya marcado, ¿no? Y está claro que el de nuestro club es ganar la liga y ganar la Champions, los más importantes y bueno, llegamos con Vida. Así que esperemos que se nos dé bien y nos podamos llevar para llevar mi cuarta Champions para casa, para la afición y para mí, que es muy importante. Y nada, y después, bueno, también decir que otro día estuvimos jugando en Granollers, que es donde, bueno, donde estuve toda mi cantera y subí al primer equipo y se hizo un homenaje como lo del Atlético. Hace 20 años que había jugado ahí el último partido y estuvieron jugadores que habían estado allí y fue muy bonito, muy emotivo, porque los jugadores de estas temporadas, yo debuté en 94, 95 allí y había jugadores que ese partido se jugó en el 92, 91, 92 me parece. Claro, todos los jugadores que estaban ahí, yo he jugado con ellos y he compartido esto de lo con ellos y la verdad es que a muchos de algunos les había perdido la pista y fue muy bonito volver a verlos y, ojo, estuvo genial, la verdad que me gustó mucho. Y bueno, después también quería hablar con mis amigos que también, bueno, que también están muy bien, ¿no? Y bueno, conmigo, Marc, Xavi, Marc Lourbe, bueno, un poco con todos, ¿no? Así que, bueno, estuvo muy bien y nada, a ver qué tal se nos da este partido del sábado. Venga, seguiremos ahí y bueno, y sigo con la web a tope, pero bueno, no tengo tiempo para todo. Y gracias por vuestros comentarios. Nos vemos.